Zandunga, Zandunguera Zandunguera, 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 Zandunguera ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! Cuando vas por la calle de la Juana viene todo el mundo y te goles ¡Sandunguera! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Ay! ¡No te muevas más así! ¡Que tú por encima del nivel! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! ¡Un meneíto pa' aquí! ¡Un meneíto pa' allá! ¡Un meneíto pa' aquí! ¡Un meneíto pa' allá! ¡Sandunguera! ¡Que tú te vas por ese golpe de nivel! Mira como me tiene, mira como me tiene, que me tiene con la lengua que hacia afuera San Dunguera, que te llevo a poner y se va a perder San Dunguera, cinturita, San Dunguera, su movimiento San Dunguera, que te llevo a poner y se va a perder Ahí sí, 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 caminando, rompa el pavimento San Dunguera, que te llevo a poner y se va a perder San Dunguera, que te llevo a perder San Dunguera San Dunguera San Dunguera San Dunguera San Dunguera San Dunguera Ordeno El Diego Espigón Contra Mayor Díselo Díselo Casadito El trombón de Guanabacoa Fue lo embrujado Díselo ¿Qué te llevo a poner y se va? ¡Qué te llevo a poner y se va! ¡Camina! Que tú te vas por encima Que tú te vas por encima Sandunguera Que tú te vas por encima ¡Ven! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Todo el mundo cantando! ¡Con las manos arriba! Sandunguera Que tú te vas por encima ¡Arriba, viene! Sandunguera Que tú te vas por encima ¡Ven! Sandunguera Que tú te vas por encima ¡Ven! Sandunguera Que tú te vas por encima 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 ¡Ven! Sandunguera Que tú te vas por encima Sandunguera Que tú te vas por encima Sandroquera, que tú te vas por su amor Sandroquera, que tú te vas por su amor